Lágrimas de felicidad que corren por sus mejillas, Sebastián festeja el haber sido condecolado por ser partícipe de la carrera 5K actividad de la campaña Quito Inclusivo y Diverso. Que sigan adelante y que no desmay. Que si se lo puede, ¿verdad? Sí. El escenario para este encuentro fue el Parque Bicentenario, en el que alrededor de 3.000 personas, entre docentes, estudiantes y padres de familia de diferentes instituciones educativas, se dieron cita. Los ganadores del bloque número 4. Trabajamos por ellos en el deporte, que es uno de los espacios de realización, pero también una apertura de la parte preventiva para el sistema educativo. En la actividad deportiva, que se realizó en el marco de la celebración del Día de las Personas con Discapacidad, se condecoró a los ganadores de cuatro categorías. La de los estudiantes varones, los estudiantes mujeres, el grupo de estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad y, por supuesto, nuestros docentes, padres de familia. Estas dos niñas, que lograron vencer las barreras imaginarias de los límites, ocuparon los primeros lugares. Para que se den cuenta que el estar así no es un impedimento, sino es una felicidad, ya que puedes salir adelante por sí mismo. Que sepan que nosotros sí podemos y lo logramos. Las autoridades destacaron que este tipo de eventos se realizan para motivar la participación de la comunidad educativa y erradicar cualquier tipo de discriminación. Helen Quiñones, 24 Horas.